bienvenido voy a trabajar una mariposa aquí es un trabajo que siempre realizo por encargo no es algo que lo realizo de manera profesional pero me sirve para sobrevivir en esto del arte saben que es complejo lo que es vivir del arte muchos artistas y principiantes lo saben que es así pero nada de esto no se trata este vídeo se trata de hablar y darle una información sobre cómo realizar esta mariposa abstracta figurativa aquí los colores que voy a usar a utilizar son paletas un ejemplo minimalista o limitada que es la palabra indicada que es el azul yo voy a utilizar el azul el rojo el color naranja o mamá amarillo y blanco también voy a utilizar el color oscuro ya saben cuál es cuál es el color oscuro bueno aquí lo primero que yo hago para empezar como siempre humedecer el lienzo recuerden que voy a trabajar con pintura acrílica miren cómo voy tirándole rociándole con agua al lienzo ya un lienzo blanco voy a trabajar en esa en este lienzo blanco porque el tema lo requiere por eso voy a trabajar así esta es una brocha y de dos pulgadas siempre trato de usar dos pulgadas y cuatro pulgadas el formato el formato del trabajo que voy a realizar es 30 por 50 le voy a poner aquí la medida en centímetros porque aquí en mi país república dominicana utilizamos lo que es pulgada también centímetros pero en otras ocasiones bueno continuamos con esto yo aquí voy a mezclar el amarillo con un poco de mamey o naranja aquí me voy dando estos tonos un poco de rojo a la misma mezcla para sacar un rosadito yo trato de sacar estos tonos más claros como aguada son tonos aguada delante para luego poner los tonos más puro más saturado o más directo pero primero yo trabajo así en esta parte déjame rociar un poco porque quiero que quede un efecto distinto distinto ok ahí sí aquí el tono va más puro me tengo que sacar el dibujo yo lo saco ahora aquí le doy con un poco más de blanco para quitarle la intensidad al color ya que necesito en esta parte un rosado es algo simple no es algo tan complejo que vamos a realizar en esta ocasión pero me gustaría mostrarle porque así les sirve también de ejemplo para poder hacer algo semejante y yo sé que hay personas que a veces quieren aprender y no tienen un tutorial o algo que que le que le instruya o pueda guiarse aquí yo le voy a dar un azul con un poco de blanco para bajarle la saturación al azul según yo voy a aplicando los colores voy dibujando con el mismo pincel con la misma brocha por sacando la forma de la mariposa que estoy haciendo entonces aquí me voy sacando esta forma que va aquí aquí también va un poquito de azul le aplicó rojo o un 2 por ciento de rojo para oscurecer un poco el azul y qué salga un poco morado tono morado lo indicado también es usar el color magenta porque el magenta es un primario no el rojo el rojo viene siendo una liga de la mar y del amarillo y el magenta el color rojo mucho dicen que ese es un primario pero no es así es el magenta del magenta del amarillo sale el rojo bueno vamos a la superficie sigue húmeda sigue húmeda eso yo lo aprovecho bastante y hoy mezclando los colores uno encima de otro siempre llevándome de la referencia me déjame ver aquí ok aquí se salió un poquito pero nada en la pintura todo se resuelve yo voy a sacar ahora del lado izquierdo sí vamos a sacar el lado izquierdo aquí le agregué un poco de mamey miren como voy siempre sacando la forma común con la brocha la importancia del dibujo recuerden dibujar mucho practicar ok ahora le voy a aplicar un amarillo puro aplico el amarillo puro aquí aquí también que lo lleva un poco el amarillo ya cuando sé que le voy a sacar cosas que lo voy a utilizar ese de fondo para entonces sacar los tonos más claro encima de ese voy a continuar con este lado déjame enfocar un poco más ahí creo que ahí está bien sí voy a enfocar un poco voy a aplicar el azul con un blanco voy difuminando aprovechando que está húmedo el área el dibujo el dibujo no se me puede pasar para que quede igualado ya con mi experiencia yo lo hago de esa manera ya ustedes con los que no tengan la experiencia es bueno que saquen el dibujo puede ser con un lápiz puede ser con un lápiz marcador pero sugiero que sea con un lápiz suave sin afincar fuerte y le quede el dibujo también de una manera que puedan manipularlo aquí voy a agregar un poco de mamey le voy a sacar unos efectos muy bonitos al trabajo verán como lo voy sacando pero tengo que aprovechar el fondo con los tonos húmedos o el lienzo húmedo que digan voy haciendo lo que yo deseo miren aquí aquí yo voy a sacar unos efectos con un tono más intenso son como como viene siendo manchas como de pintura es como como estilo una acuarela es como el acrílico se diluye con agua tiene algo semejante que la que la acuarela esas son virtudes que tiene el acrílico es como una fusión miren como yo voy sacando estas partes como si fueran gotas ok ok entonces voy identificando más el color automizador llevándolo más puro miren como yo aprovecho la humedad del lienzo como le pasé agua le rocié agua con con el atomizador atomizador miren como como se va formando esto quería mostrarle este vídeo es para mostrarle la capacidad de que ustedes pueden hacerlo de manera sencilla de manera sencilla algo que se ve complejo a simple vista pero no es algo simple no es algo que te tengas que estresar para hacerlo puedes utilizar otros tonos de color también no necesariamente tiene que ser estos tú lo puedes alternar vamos a darle un poco de azul aquí que haga un poco de contraste es importante siempre mantener el contraste siempre mantener el contraste aquí también le voy a un poco de azul un poco de azul un poco de azul un poco de azul que ser todas del mismo tamaño pueden variar aquí vamos a identificar más el amarillo miren que chulería queda esta ok esa es la esa es una de la parte en este caso yo voy a darle más rojo aquí en esta zona y le voy a sacar el dibujo para que no se vea muy recta esa línea le voy a sacar un poquito aquí ahí no se vea muy rígida esas líneas entonces aquí yo estoy viendo la referencia que estoy utilizando que me proporcionó el cliente miren como yo voy identificando un poco aquí y aquí yo le voy sacando aquí voy a usar un pincel número 10 plano con pelo sintético para sacar las líneas los contornos las formas todo lo estoy haciendo en húmedo miren como voy sacándole contorno hay formas también hay formas también que tienen la mariposa así voy dándole forma yo le estoy enseñando el proceso para porque hay muchos seguidores que me han preguntado y que quieren que yo le muestre el proceso la técnica que yo utilizo como lo hago y eso me motive a traerle el video completo de manera tutorial y la exigencia de mis suscriptores tengo que cumplirla lo más que puedo siempre ando bien ocupado en el estudio y ya saben mientras tenemos bien de salud andamos por aquí en el estudio miren como voy sacando todo todo el contorno de la mariposa aquí lo voy a mezclar con un poco de rojo el color oscuro no puedo mencionar la palabra porque youtube no le gusta que mencionen esa palabra pero ya ustedes saben vamos a aprovechar esto vamos a darle una forma aquí otra aquí ok aquí sale otra otra así y vamos a sacar otra aquí y otra forma aquí y tengo que sacar esta que va aquí perfecto perfecto aquí va a un tono más oscuro lo mezclo con un poco de rojo ahí vamos aquí le voy a sacar estas líneas también que tiene miren como voy dibujando todo con el mismo pincel voy estructurando el dibujo así trabajo una sola vez ya los tonos los voy identificando más luego eso es la destreza del dibujo que con cualquier objeto o lápiz o pincel algo que te trace una línea puedes aprovecharla y dibujar y tomar el dibujo de esa manera que puedas y que tenga la posibilidad de hacerlo vamos a seguir vamos a continuar esta es la parte de arriba vamos a sacar esta alita aquí entonces aquí déjame sacarle otra parte aquí para aprovecharlo aquí este contorno también lo voy a sacar para que se identifique más y continuamos aquí le voy a aplicar la línea con el color oscuro y un poco de azul no no le voy a pasar la línea solamente con el color con el tono oscuro ok vamos a sacar aquí perfecto aquí vamos a sacar otra y aquí vamos a sacar otra lo vamos formando lo vamos formando esos tonos rosados van a cambiar luego ya deberán el proceso que esos esos rosados los voy oscureciendo porque voy de claro a oscuro en ocasiones lo trabajo inverso pero ahora lo voy a trabajar así aquí le voy a sacar otro detalle y continuamos aquí aquí miren cómo voy formando continuo continúo siempre observando la referencia ya yo saqué los detalles el encajonado de cada línea para continuar sacando más detalles según voy en el proceso no necesariamente tengo que sacar todo porque se darán cuenta que esos tonos de colores le voy dando más oscuridad aquí le voy sacando la cámara se me apagó en ese preciso momento estaba dibujando lo que es el capullo de la mariposa y la cámara se me apagó vamos a sacarlo así yo lo voy a subir un poquito más aquí para darle esa forma un poquito ovalada y voy a aumentar aquí voy a sacar como especie de un ojo ahí se copia las antenitas que no se pueden quedar miren cómo voy formando la mariposa aquí le voy a dar un punto de la mariposa es simulando la antenita de la mariposa y aquí van unos tonos azules una de identificar un poco el tono oscuro a esta área ese proceso yo lo hago en la segunda etapa cuando se seque o cuando esté seco dentro de un momento eso se seca aproximadamente 10 o 15 minutos depende de la temperatura donde esté la temperatura está fresca entonces se tarda un poquito más a veces en 5 minutos ese acrílico está ya seco ahora voy a trabajar de este lado de la misma forma que trabaje aquí el vídeo lo voy a acelerar un poco para que no se haga muy extenso muy largo y continuamos ya saben bueno ya concluí ya concluí aquí vamos a continuar con la parte del fondo voy a humedecer de nuevo ya está seco ya seco humedezco de nuevo para colocarle los tonos más fuerte porque aquí si se pueden si se puede apreciar los tonos están más suaves y yo necesito ahora hacer el efecto que quiero lograr en acrílico es un poco más complejo que en óleo porque porque los tonos del acrílico están un poco saturados y como también no se puede no tiene el aceite que contiene el óleo que es la linaza entonces la linaza hace que como es un aceite puedas manipularlo de una manera más suave y más fácil el acrílico como es agua el agua tiene un secado muy rápido y de esa forma es un poquito más complejo tú ves que yo tengo que humedecer el área para simular eso tú ves y ya esos efectos son un poquito más complejo yo lo hago en óleo también pero en este caso lo que estoy haciendo es mostrándole para que aprendan a hacerlo con acrílico son efectos que quedan muy bonitos se ve y se aprecian muy bonito cuando la obra está concluida para que aprecien un poco lo que les voy explicando y ahí yo aplico una técnica muy bonita quédense en el video para que puedan seguir viendo esas partes que en realidad se pueden lograr de esa manera aquí aplico un poco de azul como está húmedo todavía el amarillo tiende a hasta tener una tonalidad verdosa verdosa ese azul pero es favorable en este caso porque necesito esos tonos de color ahí ahora voy a darle unos tonos más fuerte desde aquí Difuminando, difuminando, difuminando esas áreas Por eso es que es un poco más complejo en acrílico En óleo tú lo pones, coge un pincel limpio Le das los contornos y listo Esa es la diferencia del óleo Para estos efectos que queremos lograr como desenfoque Son parte desenfocada Que se van a apreciar detrás de esa mariposa Aquí le voy a aplicar con rojo y blanco Para hacer como un rosado Como es una parte Que va en el fondo No es necesario identificar mucho el color Miren como va sacando esto Ustedes están Atentos A los efectos Que yo voy creando según voy aplicando con el pincel Y luego, luego Yo le voy a dar un tip Para que esos tonos se vean menos pronunciados Le voy a pasar ese tip Es un truco En esta parte del acrílico Y así Puedan Aplicarlo también en otras ocasiones Que lo ameritan Voy a sacar el tono Voy a sacarle un tono más oscuro aquí Hay que tener paciencia Sin desesperación Van Dándole forma A todo Al final Van a ver ese resultado El pincel Que estoy usando No es un pincel nuevo He usado Ya varias veces Es fino Es lo que hace que con el tiempo se va abriendo Y eso es una ventaja Para esta clase de trabajo Porque así La línea no se ven Muy rígida No te la dan Muy perfilada Si no Te la va difuminando Según va pasándola Miren que fácil es Eso ayuda mucho A desenfocar A desenfocar las líneas Cuando el pincel llega a ese grado Aquí voy a aplicar Un poco de morado Un poco más intenso Trabaja el acrílico Es muy interesante Continúo sacándole forma Es un proceso bien dedicado La ventaja De uno aplicarle ese tono Así Que le da esa profundidad Cuando tú le bajas La intensidad Al color Aprovecha eso Aquí también Dentro de la mariposa Yo le voy Dando esos colores Es la diferencia Ahora del tono Como se ve Después que yo Dejo secar El color que yo apliqué Que es el color Más suave Con agua Menos intenso Miren Miren Ahora como yo voy Aplicando el tono Más intenso Encima de ese Ya el color está seco Lógico Pero Miren Como yo puedo ir sacándole formas Parece que bueno Que vean el video Completo Del proceso Porque van saliendo Muchas cosas interesantes En el proceso Voy a continuar Aquí Para Finalizar Esto Que está detrás De la mariposa Para dejarlo concluido Entonces continuamos Con los detalles De la mariposa Quédate ahí Que vas a seguir Mirando La técnica Con el acrílico Entonces Yo voy aplicando De esta forma Aquí Identificando el amarillo Esas son partes Que tienen luz Con el amarillo Yo voy sacando Esas luces Aquí Yo voy sacando Unos efectos Más oscuros Esto es algo abstracto Pueden Llevar Como le guste Entonces ahí ya Yo lo veo bien Ya van Yo lo voy sacando Formas Mezclo un poco De rojo Con azul Para cubrecerlo Y sacándole Formas Identificar Un poco más Esas áreas O sea Aquí Bueno Vamos a continuar Identificando La línea De la mariposa Con el tono oscuro Vieron que ahorita Era más suave El tono Ahora lo vamos A saturar Un poco más Con el mismo tono Dejándole ver El color Que está debajo Eso nos sirve Bastante Como una veladura Que se hace Se crea En ese color Y eso nos ayuda A mantenerlo ahí Vuelvo y retomo Las líneas Recuerden Las líneas Un poco más Un poco más Un poco más Dejando Un poco más miren como mantengo el tono debajo le voy a mostrar algo interesante en un momento le voy a mostrar algo interesante para que así aprovechen y esos colores que están debajo lo dejen respirar miren